Bueno y ahora les vamos a mostrar cómo eran las fortificaciones de la guerra civil. En concreto vamos a recorrer las que pertenecen a la línea del Zinca y que se encuentran emplazadas en el Tozal de las Aguaderas de Castejón del Puente. Estamos en Castejón del Puente y uno de los sitios más interesantes a visitar del municipio es el Tozal de las Aguaderas, que está lleno de trincheras y de elementos de la guerra civil. Ahora vamos a entrar en el circuito de trincheras. Estas trincheras nos irán comunicando con los diferentes elementos que encontraremos dentro de la fortificación. Estos elementos tendremos nidos de ametralladora, refugios y observatorios. Todo ello para controlar el territorio. Este pasillo que estamos recorriendo lleva hasta los nidos de ametralladora. Esta sala de aquí era donde se instalaba la ametralladora y a través de las aspilleras podíamos ver y controlar todo el tráfico de la carretera. En total, en este Tozal, hay cinco nidos de ametralladora. Cuatro en la parte delantera y uno en la parte trasera. Para cubrir los ángulos muertos de la ametralladora se instalaban posiciones para tiradores con fusil. Mediante pequeñas aspilleras hechas con madera podían cubrir toda la zona donde no llegaban los nidos de ametralladora. Más adelante aquí tenemos un desagüe, el desagüe original de la trinchera, que permitía acumular el agua en un aljibe que hay aquí detrás para poder subsistir la tropa durante más tiempo. Todo el circuito exterior de trincheras está intercomunicado por pequeñas galerías, espacios de tipo refugio y algunos polvorines que permiten ir de un lado al otro de la trinchera sin necesidad de estar a la intemperie. En la parte superior del cerro encontramos el observatorio. Este observatorio servía para dirigir y controlar el tiro de la artillería, que se encontraba en una loma cercana y también otras posiciones que estaban en el otro lado del río y conectadas mediante cable de teléfono. Esta fue una de las últimas actuaciones que hicimos con el equipo GRIEC para recuperar un poco los restos de este Tozal. Hacíamos el observatorio y construimos esta pequeña escalerilla para poder descender. Y desde aquí, si el día acompañase, se vería prácticamente toda la llanura, hasta Berbegal, la ermita del Puello, etc.